Seguimos con la información de Barcelona. Como ya hemos dicho antes y dije también ayer en el programa de Pedro Pablo Parrado, en goles, dos buenas noticias para el Barça. Alejandro Valde renovado hasta 2028, lateral izquierdo, magnífica noticia, y Lamin Yamal hasta 2026, magnífica noticia, porque no se le puede hacer una renovación más larga por la edad. Pero bueno, son dos magníficas noticias. En el tema de Joe Félix no les puedo contar otra historia que no sea la misma de ayer, y en este caso información. Y la información que yo tengo es que este señor cobraba 18 millones brutos, 9 netos en el Atlético de Madrid, y que yo no me creo, no me creo, ni Pedro Pablo Parrado tampoco, lo dijimos en directo, que venga por 400.000 euros ni por 4 millones. Que la Liga tiene que saltar, porque ya han paralizado otros fichajes de algunos jugadores en algún club que otro, precisamente por estar cobrando cantidades muy altas y luego llegar a otro club y de repente que sean cantidades muy bajas. No, no cuadra. Yo no sé si esto es por el tema del dinero que nos debían, si es que no se había pagado todavía los 20 millones del traspaso de Griezmann, no sé si hay algún contrato publicitario que compense el resto, no les puedo decir, porque el Barcelona ya saben que de transparencia, hoy por hoy, cero, hasta ahora, y prometió el señor Laporta que lo iba a decir todo, hasta lo que iban a cobrar los agentes de los jugadores, lo recordarán, porque eso está en las hemerotecas. Yo, simplemente, ustedes me preguntan y yo les digo que un jugador como Jao Félix, cobrando 18 brutos en Atlético de Madrid, no viene aquí ni por 4 ni por 400.000 euros. Ni por 4 millones ni por 400.000 euros. Algún truco hay, alguna magia o algún tema que no conocemos o lo que les acabo de decir, que el Atlético de Madrid se hace cargo de la ficha por la deuda que nos debe de lo de Griezmann. No, no se me ocurre otra cosa. Y si en algún momento descubrimos la historia, se lo diremos, no se preocupen. Por cierto, ayer también dimos una noticia que llegaba de la agencia EFE, también buena noticia para el Barcelona, en donde decían que el Barcelona había rebajado la masa salarial deportiva de 566 millones a 404. ¿Vale? 161 millones menos. Y hasta ahí, pues dices, bueno, muy bien, perfecto. Lo que tiene que hacer el Barcelona es bajar y rebajar y seguir rebajando, porque todavía estamos en límites que no son correctos. Estábamos en un 73 y ahora dice que estamos en un 54. Hay que bajarlo un poco más. Vale. Pero yo le doy vueltas a las cosas y digo, esto no me da... No creo que sea así. O se contradice. Y efectivamente, dándole vueltas, incluso ayer después de hablarlo con Pedro Pablo Parrado en directo, le doy vueltas y me pongo en la madrugada, porque cuando tengo dudas de algo me pongo con el ordenador, perdón, sea la hora que sea, a mirar y a pom, pom, pom. Y efectivamente, encuentro una información del 23 de junio de este mismo año, de 2023, hace unos meses, poquitos meses, en donde salía el vicepresidente económico del FC Barcelona y decía a todos los medios de comunicación, que el objetivo, el objetivo del Barcelona era llegar a los 535 o 25 millones. Rebajar 180 millones para llegar a los 525 o 35, no recuerdo. Pero la próxima temporada, o sea, la que está comenzando, si el vicepresidente económico en junio sale y dice que el objetivo del Barcelona para rebajar la masa salarial está en fijarse una rebaja de 180 millones de cara a la próxima temporada y dejarlo en 535 o 525, insisto, ¿no recuerdo? ¿Cómo es posible que ahora salga F y diga que estábamos en 566 y lo hemos rebajado a 404? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está equivocado? ¿El señor vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, sabe más, sabe más, F, que el vicepresidente económico del FC Barcelona, el señor Romeu, que dice en junio, hace unos meses, no estoy hablando de hace, no, no, de hace unos meses, oiga, el objetivo es la próxima temporada, o sea, la que empieza, rebajar 180 millones para llegar a los 525, repito, 525 o 535. Son 10 millones de diferencias, ¿vale? Y que ahora F diga que estábamos en 566 y hemos pasado a 404, no me cuadran los números. Al principio parecía la noticia muy bonita, pero si la analizas dices, uy, aquí hay algo que no encaja en el puzzle. Y evidentemente quieres creer a los compañeros de F, pero también quieres creer al vicepresidente económico del FC Barcelona, que es el que lleva en teoría las cuentas del FC Barcelona. También seguiremos en ello, indagando hasta que sepamos qué es lo que pasa realmente. No se preocupen, no se preocupen. Si al final todo tiene que salir, eso está claro. El FC Barcelona es muy importante y las noticias al final, de una manera o de otra, se van conociendo. ¡Gracias! ¡Gracias!